Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es... ...abrir una ventana en la mañana y respirar... Un pueblo es eso y mucho más. La película de esta tarde nos adentra en ese microcosmos... ...donde sus usos y costumbres chocan con los de las ciudades. Oye, ¿y esto cómo se baila? Tú tranquilo, macho, este ritmo no es para nosotros. El baile de los pueblos es un clásico... ...donde sus gentes aprovechan para sociabilizarse... ...pero depende de quién baile... ...porque la presencia de Sara Lezana... ...paraliza a unas y anima a otros. Por otro lado, siempre hay gente dispuesta a modernizarse... ...pensando en el turismo. Estamos olvidados y lo que es peor, atrasados. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Aunque en general tienen la etiqueta de cerrados... ...siendo recelosos con la gente de fuera. Esto es intolerable, en el recinto sagrado. Son forasteros, doña Florentina. Como si son astronautas. Ni siquiera una doctora como Lina Morgan... ...se libra de las malas lenguas. Una mujer. Una mujer. Una mujer, pues estoy listo. ¿Cómo me va a dejar fumar una médica? Solo alguien guapa y descocada como Concha Velasco... ...se gana el favor de un pueblo poco o nada acostumbrado... ...a ver mujeres jóvenes. Coñe, vaya moza, vaya moza. Arrea, vaya jaca. ¿Cachó? Mucho gusto. Vivir alejados del mundanal ruido... ...mantiene trabajos extintos como el de los tauríes... ...quienes encontraban agua bajo tierra con ayuda de un péndulo. ¿Y cuánto hay que profundizar? Cada moneda vale un metro. El total será el equivalente a lo que hay que perforar. El cine consigue que pequeñas poblaciones alejadas de nuestra vida... ...acaben resultando familiares. ¿Quién nos acuerda de Villar del Río? Hubo una serie de gran éxito que fue la que más y mejor retrató la vida en los pueblos. ¿Les suena esta sintonía? Tal vez el futuro vuelva a los pueblos... ...como ironizaba José Luis Cuerda en El Germen de Amanece que no es poco. Nosotros estamos ya en el 2598... ...mitad del siglo XXVI... ...je, un siglo estupendo. De una forma u otra, el cine, nuestro cine... ...mantiene vivos a los pueblos... ...y contagia ilusión y magia allá donde va. Es una molécula más bonita... ...que sí, es una cosa divina, ¿no? No digo magia, es mejor que traigo al pueblo... ...de manera que fijaros que el pedazo de película será enorme. Una película, ole.